¿Qué es Outlet Puebla? Y hoy vamos a acabar platicando de una marca que es Max Mara, pero ¿por qué necesitamos comprar ropa de calidad? Porque hay ropa que, por ejemplo, tú la compras, es una ropa barata, pero a las dos o tres lavadas ya se deshilachó, ya se zafó el botón. Es decir, hasta mandarla al sastre te va a costar más caro que la propia prenda, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo identificar el tema de estoy comprando ropa de calidad? Ropa que no se me va a echar a perder en la primera lavada, pues. Perfecto. Mira, vamos a hablar, exacto, de las prendas de calidad. Siempre que compramos, y más bien siempre que nos vestimos, el chiste es traer prendas primarias, prendas secundarias y prendas terciarias. Cualquier outfit, cualquier atuendo, sea el que sea, dependiendo obviamente a dónde vaya, pero cualquier outfit tiene que tener estas tres prendas. ¿Qué significa tener una prenda primaria? Las prendas primarias van a ser todos los básicos de guardarropa. Todos los básicos de guardarropa son estas prendas de calidad. Estas prendas de calidad, ¿cómo sabemos si una prenda es de calidad y cómo sabemos si una prenda es primaria? Cuando tú vas a cualquier tienda, si tú, por ejemplo, ahorita hablando de Max Mara, entras a una tienda, ves un pantalón negro, por ejemplo, y en tu cabeza puedes hacer cinco atuendos con ese pantalón negro, quiere decir que es una prenda primaria, es un básico de guardarropa. Por ejemplo, yo veo el pantalón negro y en mi cabeza lo puedo armar con una blusa blanca, con mi blazer de flores, con una chamarra de mezclilla. ¿Un suéter beige? Con un suéter beige. O una de tirantitos y a lo mejor un, ¿qué? Un cardia. Una garra encima. Perfecto. A una garra, diría mi mamá, una garra, pues no, te echas ahí una chalina o lo que sea y estás hecha. Exacto, entonces cuando ya está en tu cabeza esos cinco atuendos, 100% dices, es mi prenda primaria, es un básico de guardarropa. Claro que es a la que le tenemos que invertir, ¿ok? ¿Por qué? Porque me lo voy a poner mínimo en cinco veces, ¿no? Entonces si voy a una tienda un poco más barata, pues igual ya la tercera, como dices, ya le sacaron, o sea, ya tiene bolitas, o ya no me va a quedar igual. Una prenda de calidad se siente, se ve, ¿por qué? Porque te queda pintado desde el momento que te lo pruebas, o sea, que te lo estás probando en el probador o lo que sea, ya te queda pintado. Y obviamente las prendas de calidad, pues son más caras, pero al final de cuentas lo valen, lo valen porque son prendas, como repito, o sea, repito que lo vas a estar utilizando todo el tiempo. ¿Qué otra prenda es primaria? Una blusa blanca, un saco, dependiendo obviamente el estilo, pero un saco negro, un vestido negro, un suéter negro, o blanco, unas botas beige, por ejemplo, un botino, un zapato color beige, color nude, un abrigo, una gabardina, una bolsa negra. Son prendas que te digo que vamos a estar usando y repitiendo y repitiendo y repitiendo. O sea, si a eso le invertimos dinero, estamos hechos. Estás hechos. Y ya nomás le vas cambiando de temporada y la calidad puede ser menor. Es que exacto, una prenda de calidad de verdad te va a durar y el chiste es que te dure, vaya, no nada más tus cuatro, o sea, las cuatro estaciones, ni un año, ni mucho menos. Un buen pantalón negro te puede durar, vaya, muchísimo tiempo. Y una prenda básica que sería, claro, si te compras el pantalón negro recto, que vaya, no va a pasar de moda, ¿no? Entonces, bueno, como digo, un atuando tiene que tener prendas primarias, que es estas. Luego, las prendas secundarias van a ser todas, bueno, aquella prenda que tenga un diseño. Un diseño es algún color diferente, la blusa que tú traes, la blusa que yo traigo, que tiene transparencia, yo que tengo acá el hombro descubierto, que tenga a lo mejor unos botones dorados, que tenga hombreras, que tenga un estampado, que tenga alguna textura diferente. Entonces, las prendas secundarias son aquellas prendas que tienen diseño tal cual. Y por último, un outfit no está terminado si no hay prendas terciarias, y la prenda terciaria son todos los accesorios. Accesorios son zapatos, cinturones, aretes, collares, lentes, bolsas. Entonces, un atuendo está perfectamente bien armado cuando tiene prendas primarias, secundarias y terciarias. Hay muchísima gente que desde que compra... Es que yo entendí, fíjate, yo no había entendido esto. Yo siempre compraba las secundarias. Las secundarias, claro. Entonces, se te chafea el pantalón, pero también la blusa, el saco está ya horroroso. Exacto. Entonces, ya no tienes ropa. Y ya no tienes ropa. No, o luego te vas a comprar algo muy caro y dices, pero son dos puestas. Exactamente. ¿No? Y entonces, luego pasa que te compras, por ejemplo, tú, puras prendas secundarias, que son puras prendas que te llaman la atención por el diseño y tal. Entonces, llegas a tu casa y dices, ¿y ahora con qué me pongo esto? Está divino mi blazer de rayas o mi vestido amarillo con el encaje, pero ¿con qué lo combino? ¿Por qué? Porque no tienen estas prendas primarias, que son todos los básicos. O la persona que únicamente compra básicos de guardarropa. Entonces, abrimos su guardarropa y tiene desde los colores, ¿no? Todo es negro, azul marino, gris y blanco. Y bueno, sí se puede ver bien y todo, pero no va a sobresalir porque no tiene esa prenda con diseño, con algo que de verdad llame la atención. Lo mismo, o sea, accesorios son bolsas, zapatos, aretes, collar o corbatas. En nombre, mancuernilla, corbata, calcetines. Ah. Y en nombre también, en accesorio, también entra el, porque, bueno, y en mujeres también entra todo el tema. Bueno, del pañuelo, del vello facial, del peinado. Toda esta parte también entra como un accesorio, ¿no? Cuando tengo textura en mi peinado y el vestido también tiene textura y entonces dices, no checa, ¿no? Mira, el chiste de cuando nos vestimos, que siempre menciono, es que siempre tenemos que tener un punto focal. Uno o máximo dos puntos focales, dependiendo cuál sea nuestro estilo. Si de plano yo estoy contigo y nada me resalta, nada me llama la atención, quiere decir que lo hice mal, ¿no? Porque nada me llamó la atención. Fíjate, Sonsoles viene con el pelo suelto, sus aretes larguitos, pero muy discretos, su collar. Trae una blusa muy bonita. Ese es el punto focal. Ese es el punto focal. Exacto. Porque de un lado el hombro está tapado, pero del otro está abierto. Entonces se ve una blusa de mucha calidad. Se te ve muy bonito el hombro. Gracias. Ese es el punto focal. Ese es el punto focal. Siempre tiene que haber un punto focal. Pueden ser los aretes, puede ser la corbata. Pueden ser unos labios rojos, puede ser una corbata, puede ser unos lentes, puede ser un peinado, un color. O sea, no tiene que ser un megacollar exagerado, simplemente algo de tu atuendo, ¿no? Tan mal es la persona que no tiene un punto focal, como lo que vemos también demasiado, la persona que se puso 18 puntos focales, ¿no? Y entonces la ves y dices, híjole, todo por separado está padrísimo. Parece arbolito de Navidad. Todo por separado está increíble, pero ya ha puesto, ya nada me luce, ¿no? Alguien me dijo hace tiempo, y nos queda poco tiempo mi querida Son Sol, pero alguien me dijo, Fer, nunca te pongas más de tres cosas, es decir, en accesorios. Entonces, aretes, o collar, o bolsa, o collar, aretes de anillo, o pulsera, collar y aretes. O sea, siempre sean tres, ¿eso es cierto? Hay una regla que se llama la regla del 14, que luego te la voy a compartir. Hay una regla que se llama la regla del 14, y habla tal cual de esto, que todo lo que traemos puesto tiene un valor, ¿no? El pantalón negro tiene un valor de un punto, y el pantalón de leopardo tiene cuatro puntos, ¿no? Es diferente. El chiste es que sumando todo, lleguemos máximo hasta los 14 puntos. Ah, háblanos de eso. Sí, la verdad está muy, muy padre, porque claro, siempre les digo, se las imprimo y se las pongo de que en su guardarropa y vayan contando. Y entonces, no es tanto el tema de, porque antes era así, ¿no? El arete únicamente va con la pulsera y el collar con el anillo, eran como los juegos de accesorios. Hoy en día, pues la moda va cambiando, entonces te puedes poner unos super collares, unos super aretes, perdón, y unos labios rojos, se vale perfecto, y un mega bolsón, pero a lo mejor todo lo demás estás muy plain, mucho más sobrio, siempre y cuando como que cumplamos estos puntos. Son, a ver, platícanos de Max Mara, o sea, ¿cómo identifico la marca? ¿Dónde nació? ¿Qué tendencias tiene? Etcétera. Pues Max Mara es una marca italiana y de lo que te digo hace rato, es una marca totalmente de prendas primarias, es una marca de ropa totalmente de calidad y de ropa que te queda pintada, básica, básica de guardarropa que sí hay que invertirle, o sea, de verdad, hay que verlo como una inversión, porque Max Mara, Max Mara nace de los abrigos, ¿no? El abrigo es la prenda básica de Max Mara, y bueno, tener un abrigo de Max Mara es una prenda que te va a durar para toda la vida, ¿no? O los sacos. Los sacos de Max Mara. Son básicos. Básicos. Entonces, está increíble de verdad que esté en el outlet, porque tienen, como te digo, descuentos del 30% hasta el 70%, y entonces podemos encontrar una gabardina divina negra que nos va a durar toda la vida y que tampoco nos va a dar como la codera de entrada de comprarla, ¿no? Porque ya tiene descuento y son cosas atemporales, nunca van a pasar de moda. Ahora, cuando yo entro a una tienda Max Mara, solamente hay ropa para mujer, no hay para hombre, ¿de acuerdo? Nace en Italia en 1951. Sí. Cuando yo entro ahí, tengo que pensar en prendas primarias. Prendas primarias. En el caso de vestidos, porque los vestidos de Max Mara son, por ejemplo, muy socorridos para graduaciones, para 15 años, para cumpleaños de chavitas, no tanto de señoras. Entonces, a ver, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo podemos? Hay vestidos que tienen que ser y que tenemos que tener. Claro, por ejemplo, el típico que es el Little Black Dries, ¿no? Un vestido negro, un vestido negro es una prenda básica en el guardarropa de cualquier mujer. A mí me encanta este tema de, puedes tener un vestido negro y al final de cuentas tienes un atuendo, ¿no? Un vestido negro. Diez vestidos y puedes tener ese mismo vestido negro, pero complementarlo con diez accesorios diferentes y vas a tener al final diez atuendos. Entonces, el chiste de estas prendas básicas es irlas complementando con diferentes accesorios, que es la prenda terciaria que te comento. Estos vestidos son padricinos porque le puedes invertir y, como dices, a lo mejor voy así a la graduación de mi hija y tal, y de repente ese mismo lo ocupo con, a lo mejor ahora con el collar o con un cinturón o con unos zapatos de animal print y demás, y así voy ahora a una boda. Y nunca van a decir, ahí ya llegó esta del vestido negro, ¿no? No, no, al contrario, porque es un vestido negro, es una prenda básica. A lo que voy es que hay que aprender a combinar lo diferente. Tus datos, por favor. Me pueden encontrar en Instagram como son soles uva, uva que significa un valor agregado a tu imagen. Ahí estoy dando tips y pasándoles muchas tendencias. Bueno, pues ahí la información. Muchas gracias.